¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer Sería fácil, pero no es fácil, ya la vez somos humanos Sentimos todo y no podemos evitarlo Hemos nacido por amor y casi siempre por amor No es nada fácil si se tienen sentimientos Porque en la vida no es amor, libre de cuentos El que no siente su dolor es solo por una razón Porque está muerto Hemos nacido por amor y casi siempre por amor Es que lloramos No es nada fácil si se tienen sentimientos Porque en la vida no es como un libro de cuentos Y el que no siente su dolor es solo por una razón Porque está muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!